Bienvenidos a nuestra primera videocrítica, en este caso dedicada a Animales Fantásticos, los primeros de Grindelwald, nueva entrega de la saga, bueno no de Harry Potter, sino de Mundo Mágico de J.K. Rowling, que en este caso además ejerce como guionista otra vez más después de Animales Fantásticos, dirigida de nuevo por David Yates, el infame David Yates, al que yo odiaré durante toda mi santa vida, porque no me gusta la forma que tiene de dirigirse. Me parece que no dirige este hombre, este hombre no dirige... Pero es bastante competente. Es competente, luego ves la leyenda de Tarzán y eso no es competente por ningún lado, ¿sabes por qué? La única película que ha hecho fuera del universo de Harry Potter es Abazofia, pero bueno, al margen, yo no lo considero tan competente por el hecho de que me parece unas películas más de producción, en el sentido de que David Heitman, que es el productor, ahí ya lo tiene todo totalmente claro, lleva cuatro películas, ha lidiado ya con tres directores, que eran Chris Columbus, Mike Newell y Alfonso Cuarón en la tercera, y a partir de la quinta ya sabéis que es en cargo de David Yates, hasta todas las de Potter y estas dos animales fantásticos, y esta de hecho me parece la que está peor dirigida de todas, ya lo hemos comentado un poquitín antes, pero es que hay escenas... A ver, como dirigida, dirigida tampoco, boloso, David Yates es un tío competente, sabe lo que está manejando y sabe en qué universo se mueve, directamente. Que puede ser un problema de que esté quemado, sí. Que puede ser un problema de que tal vez le vendría bien un aire fresco con la visión de otro director, también. Y otro guionista. Vamos a ver, pero es que J.K. Rowling no es guionista. Ya, pero por eso mismo, alguien que escriba cine, de verdad, como Steve Clouse, que escribió la saga original, de prácticamente todos los guiones, donde las quintas son suyos, y que puló un poco eso, y que le dé forma de guión cinematográfico con un poco de presentación, no de desenlace. A ver, sufre, a ver, animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald, que también el título se las trae. Sí, no hay ningún crimen de Grindelwald. Que quede claro, el título no hace... Nada. No. Podéis olvidar del título, no tiene nada que ver con la... Y luego ya llevar la cuña de animales fantásticos, se van a pasar con eso, y dicen, bueno, pues ya me explicaréis tú de qué va esto. Sí, pues va a ser, pues eso, animales fantásticos, ni... Dos puntos, lo que sea, ¿sabes? Es un poco en plan Narnia, dos puntos, el león, el armario, y lo otro... La mesita de ping-pong y demás. Efectivamente, y la magdalena, como decían J.K. Rutia. A ver, lo que hay que decir primero de todo, lo que nos gustaría aclarar es que antes hemos hablado de que cada uno tomaría una posición, quizás una posición más defensiva y una posición más en contra de la película, pero realmente los dos estamos... Yo soy un fan total de Harry Potter y yo quizás esté un poco más a favor de la película, porque me gusta mucho el mundo de J.K. Rowling, pero la verdad es que los dos estamos bastante decepcionados. Yo ya digo que es una película en la que me aburrí bastante, que la veo con tramas, 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 que además algunas no llevan a ningún lado, o que otras directamente, podrían haber salido directamente, oye, los dos minutos del final, todo el arco de Ezra Miller, al final, lo pones al final, Ezra Miller... Yo creo que es que es de la película, vamos a ver, de la película, a mi forma de verla se salva lo que es el inicio de la película y el final de la película. Poxa, mira, el inicio... El inicio él dice que no, pero es una discusión ya que tenemos pendiente. Sí, 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 no, es que no se ve nada, o sea, es un escape de Grindel. Vamos a decir una cosa, esta crítica tiene spoilers a muerte, han pasado ya dos semanas del estreno. Sí, que quede claro. Si eres fan de Harry Potter o de J.K. Rowling o del Mundo Mágico, y no has visto la película, pues debes saberla, pero no veas este vídeo, desde luego, vuelve cuando ya la hayas visto, pero... Está guay avisar esto los tres minutos de vídeo, eh. Sí, está guay, pero no nos nota ningún spoiler, eh. Bueno, todavía, bueno, excepto lo que no hay crímenes. Exacto, que no hay crímenes, pero no pasa nada. Al principio hay un escape de la prisión de Norteamérica, que casualmente además están en el Paris Street Building, que dices tú, ¿qué disquetos? Y en la que no se ve absolutamente nada, yo no veo nada. Es una escapada en la que está lloviendo a muerte, el carruaje hace un montón de piruetas, trucos mágicos que no entiendes porque de repente sale lanzando un rayo, de repente... Es que hay fogonazos en los que se ve un tío en una escoba y de repente, fogonazo siguiente, el tío en una escoba ya no está. Ya, bueno, pero... Ya, coño, pero es que eso... Pero no es así tampoco, a ver, no es así tampoco, yo lo veo como una escena bien ejecutada. Que sigo diciéndolo, pero a mí está de puta madre la escena, que luego ya, pues sí, que... A mí me mareo un poquito. Que fastidie el hecho de que últimamente se haya puesto de moda desde, bueno, últimamente, desde hace ya más de diez años casi, que las películas de acción tengan que hacer las escenas de acción a oscuras. O... 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 Bueno, 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 eso ya ni hablemos, pero no vamos a ponernos ahí... Película, película. Pero, sobre todo, el problema de los crímenes de Grindelwald es que sufren un problema que la primera parte, directamente. Sufren un puto problema. Y el problema, básicamente, es que no sabes a qué género juega la película. No sabes a qué está jugando. Es una... La primera que tenía esos puntos de, es cine para adultos, es cine para niños, coño. Acuérdate de los fantásticos, toda la parte de los osfanatos que dicen, vamos a ver, esto parece que estoy viendo un capítulo y las brujas te salen, ¿sabes lo de decirte? En plan de, parece que estoy tratando algo de terror. Pero la serie tenía un toque más infantil, se parece quizás más a las primeras de poste. Vale, pero... Esta, en cambio, se parece más de la sexta en adelante. Vale, el problema... En la primera partida, de que para mi gusto, tenía un problema de que no saben qué género se está centrando, y aquí tiene el problema de que no sabes quién es tu protagonista, directamente. Sí, es verdad. Así yo lo que estaba comentando antes. Newt Scamander tiene que estar en la película porque... Tiene que estar en la película, porque el protagonista de la anterior película. Pero quitas a Newt Scamander y la película pasa exactamente lo que tiene que pasar. J.K. Raulín escribe el guión de esta película como si fuese un libro. Directamente. Tal cual. Literal. Pero aburrido, además, un libro aburrido. No es mejor el de Harry Potter, ni mucho menos. Bueno, lo de aburrido en aburrido es una serie de discrepancia, porque todos sabemos que los tiempos narrativos no son iguales. Son diferentes, son diferentes. No son iguales. Pero aburrido en el sentido de que es que... No, que no te importan nada los personajes. No, que van abriendo tramas, es trama, y otra siguiente escena, y trama también, y aquí de repente la chica rubia con el mague, y tal y otra trama. Sí. Y nunca acaban de esas tramas ni de desarrollarse por ningún lado, excepto quizás la de que tú estás totalmente en contra, por cierto, la del personaje de Queenie y Jacob. Bueno, pero es que eso me parece totalmente una traición al personaje. El personaje de Queenie en esta segunda parte me parece una traición. Me parece igual de traición que lo de Finn en los últimos Jedi. Sí. El mismo tipo de traición. A ver, tampoco tanto. Es que los últimos Jedi, si no solo veáis, los últimos Jedi, tienes un personaje que está toda la primera, el experto de la fuerza, queriendo... Claro, salvar a la humanidad y empieza los últimos Jedi y sale por acá. Y dice, yo me quiero pirar de aquí. Y aquí empezamos igual. Queenie te la termina en Animales Fantásticos, termina como que es un personaje donde viva la paz, viva el amor, y de repente aparece en esta película, ay, es que como el Ministerio de Magia nos prohíbe casarnos con personas que no son no mágicas, pues... Ponme uno a los malos, ¿sabes decirte? Claro, y hechizo directamente al personaje que amo porque es un no mágico para conocer que se cae conmigo. Yo creo que es totalmente un personaje que se contradice a sí mismo con respecto al final de la primera parte. Luego el personaje de Katherine Waterson sigue siendo exactamente el mismo que la primera, es decir, un personaje asqueroso, porque es una tía con esta cara, toda la película, sin ningún tipo de expresividad, ni emoción, ni... Es que no me gusta como actriz, es que parece la típica actriz que te quiere meter Hollywood así, ¿sabes? En plan, te la vas a plagar por mis huevazos, ¿sabes? En plan, Alien Covenant, Harry Potter, tal, ahora creo que estrena dentro de nada otra película. Y yo no le veo absolutamente ningún talento, o sea, no lo siento por la muchacha, y el personaje es que además es que no me gusta el personaje, no me gusta el personaje, me parece que está mal escrito, de los peores personajes que he escrito nunca, J.K. J.K. Tampoco es que sea un personaje mal escrito, ¿sabes? Es un personaje absurdo. Aburrido. Es un personaje que no aporta nada, o sea, no... Y luego la trama de la película, la trama de la película es que no... No hay trama, son tramas, son tramas. Son tramas que por casualidad se unen... Al final, pero al final más final más final del todo. Y cogido todo por pelos, y con un misterio que... El misterio, sinceramente, al espectador se la suda. Ya te lo digo directamente. A ver, porque no hay misterio, me refiero... No, no, es que intenta hacer un misterio con una familia, y no hay misterio. Bueno, a ver, que es con spoilers, que el misterio de la película, el punto de la película es saber quién es la familia de Creedence, o Creedence, de dónde proviene, que es el motivo por el cual manda Dumbledore, por cierto, Jules Doe, a mí me gusta mucho. Sí, bueno, posiblemente sea el mejor de la película. Sí, de lo poco que sale, me gusta, y a mí... Desaprovechado, pero es lo mejor de la película. Sí, sí, lo típico es que como es una otra introducción, sabéis, ya tuvimos suficiente introducción con la anterior película, esta es otra introducción, porque esto, realmente lo único que estoy haciendo es tirarte trama, sabes, que se va a solucionar en cinco películas, creo que dices. ¿A cinco? ¡Cinco! ¿Eso es para cinco? ¡Cinco, cinco! ¡Madre de Dios! ¡Claro! ¡Hace, chula, pa'lante! ¿Sabes lo que te quiero decir? Y aquí vamos a meter personajes de Harry Potter a casco porros, a Elena Gini, que si no es a Elena Gini, en la película también, no me refiero, no pasa nada. Bueno, te explico que se convierte en serpiente y ya está. Ya está, pero creo que es una cosa que en los libros te dejan medio caer, y que ya... Pero que en la Gini te da igual, que eso es la serpiente de Voldemort, me refiero que es que en la Gini... Cualquier otro personaje me hubiese interesado más, yo qué sé, me cago en la puta, Dobby, el de Fomest y como me siento... Sí, aunque lo he visto a muerte, me refiero a Dobby no nacido. Luego también a Minerva Mangón, a la película, por cierto, que nos lo hemos comentado, te meten el cambio de Minerva fatal metido, por cierto, porque Minerva Mangón, entonces tiene 827 años, porque si 1927, que está aumentada la película, a esta mujer le parece que tiene cuarenta y tantos años, ¿cuántos años tiene en Potter? Que está supuestamente aumentada en los 90. Las de Harry Potter están aumentadas en los 90. El curso creo que es en el 91, 92, 93, etc. ¿Cuántos años tiene? Como Dumbledore, en plan B. ¿Sabes? Y más... Pero es que en el libro, en los libros, J.K. Rowling te deja bien explicado el momento en que empieza a trabajar en Hogwarts, y creo que es alrededor del año 63. O sea, ella misma se está cagando en su propio canon. Vamos a ver, para que quede claro, la película básicamente es que el Grindelwald se escapa del Ministerio de Magia de Estados Unidos, donde le capturaron al final de la primera, con la única intención de que, en rollo de los juicios de la Haya, ¿sabes decirte? Como los crímenes de guerra. Pero escúchame, por cierto, ¿cómo se escapa? Porque realmente, él hace... Vamos a ver... Hace un cambiazo con un personaje que se llama Avernarzi. ¿Cuándo hace el cambiazo? Cuando el otro se cuela debajo de la... Se cuela él. Él es Grindelwald, se cuela debajo. Avernarzi es el que está supuestamente en la... ¿Está afuera? En la... Entonces Grindelwald está afuera, ¿para qué tiene que escaparse? No, él está adentro. Él está adentro. Se dice que le han cortado la lengua y luego sale que es que le han cortado la lengua a la Avernarzi. Que sale con lengua de serpiente. Es que es lo que te digo. Claro, vale, vale. Es que es lo que te digo. Vale, vale, vale. El puto ya está afuera. Vale, entonces... ¿Qué tal es que un puto... No se tiene que tirar la... Claro, es que es todo el asunto. ¿A qué cojones viene eso? Ya está afuera, ¿no? Para robar la... Ah, no, 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 no. Que no tiene la varita. Que no, no. La varita y el compromiso de sangre. Exacto. Grindelwald tiene, durante toda la película, que eso también lo tenemos que comentar, durante muchos planos, se le hace mucha hincapié a un aparatito que tiene... Sí. Con un aparatito, el espanto tal. Es ultra importante, parece. Que hasta hay una escena cómica que se la han visto en la web. ¡Qué gracioso! Y realmente eso, al final acaba revelándose que es un pacto de sangre que hicieron Ellie y Dumbledore de los jóvenes. Y que por eso no pueden combatir. Efectivamente, sí. No sabéis esto. Supongo que sí sabéis esto. Harry Potter y Dumbledore es gay. Lo ha dicho abiertamente J.K. Rowling y tiene una relación con Grindelwald y eso te lo dejan caer en el libro. Aquí, aquí. Aquí no. Aquí se intuyen pero tampoco se mojan en ningún momento. Somos más que hermanos pero no se mojan y salen ahí con la manita cogida pero ya está. Yo esperaba realmente que hicieran algo más. Pero no se han atrevido o no han querido o como todo lo quieren dejar todo para las siguientes películas. Ya va a llegar la película 5 y ya eso va a ser. Pero es el problema también que sufrió la propia saga de Harry Potter que todo es la antesada de algo. Ya, pero el Harry Potter... Lo único que aquí no hago la frase de lo próximo será más oscuro. O sea, lo decían que eso era lo de Harry Potter. El problema es que es más oscuro aún. El problema de Harry Potter es que los libros te van explicando todas las cosas de forma de contagotas y en las últimas películas de Harry Potter el problema que tienen es que al no haber explicado muchas cosas durante las películas en las últimas dos películas tienen que explicarlo a correr prisa. El plan de la lealtad de las varitas, el tema de los patronos... O sea, me refiero... Te lo explican todo lo de los padres de Harry y demás. Te lo explican todo contando contagotas. Yo lo que pienso y lo que te iba a decir antes es que no es que ya ella misma se caga en su propio canon sino que el canon de las pelis de este mundo mágico rollo UCM, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que además te ponen hasta el logaco al principio de la película y dices... Es que me recuerdo tanto lo de Dark Universe de Universal que dije es que ya empezamos mal. No, pero bueno... Ya vais desoprados. Eso es otra cosa. Ya vais desoprados. Dark Universe es otra cosa. No, no, eso es una risa. Eso es para... Vamos... Y... Bueno, pues he perdido el hilo. No, pero... Que básicamente... Que no, que no, que no, J.K. Rowling. Que no, que no. Que has sacado aquí tramas por doquier sin intentar hacer otra introducción. Es una película muy diferente a la primera. O sea, es que realmente... No tiene nada que ver. O sea, me refiero... Si ahora hacen una segunda parte de Animales Fantásticos pueden hacer perfectamente la segunda parte de Animales Fantásticos. Pero es que ya la primera... La primera era un slapstick en toda la vida. Eran todos... Todos parecían sketch uno detrás de otro. Bueno, y tenía su gracia porque bueno... Y tenía una trama. Escamander aún tenía el objetivo de transportar al animal a tal sitio. Que luego lo del mal estaba metido como estaba metido y dices... Bueno, y pasaba sufrido de lo mismo. Todo el final porque coincide, fluye y haces... ¡Hala! Se acabó la película. Ya tomó por saco. ¡Hala! Con el siguiente. Aquí también hay un importante giro final como lo anterior que de repente salía que Colin Farrell es Johnny Depp y dices... ¡Oh, my God! Sí. Bueno. Aquí hay una revelación al final que es lo que te están diciendo aparte, te están diciendo toda la película. Te están diciendo cuando Criden sepa de quién es familia vas a flipar. Cuando Criden sepa de quién es familia... ¡Madre mía! Johnny Depp se pasa toda la película así. Claro. Toda la película. Pero bueno... Es que por cierto Johnny Depp bien, ¿eh? A mí me gustó Johnny Depp. Lo que hemos estado hablando antes. Sí, posiblemente es junto a lo mejor con Johnny Depp. No hace... No hace... Yo esperaba... Yo soy súper fan de... Era súper fan de Johnny Depp. Era súper fan. Era súper fan de Johnny Depp. Hasta que de repente vi que todos esos personajes eran Jack Sparrow 2.0, 3.0, 4.0 barra sombrero loco en Alice y en el País de la Navidad. Dios no es libre. Qué horror. Y... Y me esperaba eso. Pues un bien del cual en plan... ¡Oh, oh, oh, oh! Esto loco. Rollo Ralph Fiennes. Rollo Ralph Fiennes en Harry Potter que me parece que está desbocado y horrible. Nunca me ha gustado como Voldemort. Ralph Fiennes. Y no, está muy comedido utilizando todo el rato las palabras para convencer a la gente. No es tan exagerado. Me gustó. A mí, sinceramente, Grindelwald... Me gustó. Joder, a las cosas que me gustó. Sí. Junto con Dumbledore. Es que perfectamente la película podía haber ido solamente de eso. De la historia de Dumbledore y de Grindelwald. Perfecto. Y me cago en Creedence. Me cago en Newt Scamander y en todo, si quieres. Pero es que... O bueno, metes a Newt Scamander de alguna forma que tengas que meterlo. Newt Scamander es que tampoco tiene mucha lógica el personaje en sí. ¿El personaje o en la película? El personaje no encaja en nada en la historia que se está contando en esta película. No, porque es que es en plan de... No, un tío que dice que quiere pedir permiso para viajar al extranjero para transportar a sus animalicos que el cuida y le niegan el permiso y de repente llega Dumbledore y le dice tengo una misión secreta para ti. Y el otro, bueno, pues... Le dice Dumbledore te tiene que hacerlo, ¿no? Eso da la polla en el ministerio. Pues a tomar por culo. Ahora, vámonos de la película. Podría haber sobornado a este viejo loco desde el primer minuto. Al fin y al cabo lo que estaba diciendo yo retomando lo que decía la historia es esa. Es Grindelwald que supuestamente es un asesino en masa no sabemos a quién ha matado no lo sé. Con respecto a la película no se sabe. En la primera sí que te explican un poquito. Sí, bueno, te explican a través de recortes de periódicos qué cojones ha hecho pero tampoco es que digas el nuevo Grindel. ¿Sabes lo que tiene? Sí, no, no. Pero un poco como el de Marnasmo. Que básicamente esa es la idea de la película. La idea de la película que eso es lo único que yo diría que mola de la película y que queda bastante guay que es hilar en, digamos, como esa conexión con la actualidad. ¿Vale? Grindelwald sería esa fina línea más que Donald Trump es esa fina línea a día de hoy que hay entre en la vieja Europa donde el fascismo y el nazismo nunca han desaparecido. ¿Vale? Digamos que es esa fina línea con todos los problemas que están surgiendo a nivel social a nivel de la lucha contra contra el patriarcado el feminismo todo esto que está surgiendo a día de hoy ¿sabes decirte? Es esa fina línea entre lo que sería un sistema dictatorial ¿sabes decirte? Y un sistema totalmente progresista un sistema totalmente ¿sabes? Eso es Grindelwald un tío que dice que es la fina línea de que cualquier argumento es fácil ¿sabes decirte? para poner a todos en contra y el argumento absurdo el argumento imbécil como el que acabas de decir de Quiricol en el amor ¡Ay! Es que no me puedo casar y como no me puedo casar Es que yo creo que lo que demuestra es eso que realmente los personajes de esta nueva saga son todos idiotas porque llega Grindelwald y con cuatro tonterías Pero bueno pero al fin y al cabo encajaría muy bien con lo que pasa bien tiempo No, no por supuesto Ese tipo de gente es la que está retratada en esta película que es la que seguirá a Grindelwald Sí, que para mí es un Donald Trump ya en el look y en todo ¿sabes lo que te quiero decir? Es que me parecía lo estaba viendo en el meeting que da al final y dices es que es Donald Trump Sí, es un poco Donald Trump es un poco el que ¿cómo se llama? que ha ganado en Brasil también Sí, el dentro del narcista el Bolsonaro un Salvini en Italia pues todo ese tipo de personajes es un retrato de eso Y bueno y luego aparte aparte tenemos más tramas Más que de ese personaje es más de la demagogia que se hace ¿sabes decirte? para caer en ese lado Y que eso que tenemos más tramas porque luego aparte está la trama de Lethal Strange que supuestamente es la tía abuela del personaje de Nena Bojan Carter en la saga de Harry Potter de Veracruz el Strange la que mata Sí, claro No sé cómo Yo tampoco Pero se ve que es su tataracía o algo así o por lo menos pertenece a esa misma familia que está prometida al hermano de Newt Scamander y entre los cuales no parece que hay una relación muy... Es que aparte es una relación que a mí me ha gustado que explotasen mucho más porque además de que está poco explotada está mal explicada porque tanto en una escena pasan como de vente a hacer una casa que te quiero un montón Newt a la siguiente te quiero apresar aquí en el ministerio y llevarte la justicia Ah, bueno, sí hablamos del hermano Pero además de detrás Sí, sí, sí pero sobre eso no tiene ni pies ni cabeza De pies ni cabeza Luego toda la historia de Lethal Strange está bien pero no lleva a ningún punto otra vez Dos últimos Jedi toda la trama de Finny Rose en el casino de canto baile que no lleva a ningún lado El que es espantoso Pues es que esto es realmente lo mismo es en plan de no, no, no porque esta tía sabe quién es Freedance Sí, sí Esta tía era muy mala Howard y la tía no sé qué Todo eso ¿para qué te lo cuentan? Para nada Para nada Para nada Para nada Te lo cuentan para nada porque al final por cierto spoiler al final la tía coge la hace ¡Paf! Muerta Y se acaba Y se acaba Y ya está Y le dice te quiero girándose a los dos que dices ¿A quién se lo dirá? A Newt o al hermano? Porque ese supuestamente tenía una relación con Newt antes y después con el hermano En fin Que también te lo cuentan que dices Bueno, sí que nada de mí no importa Era Tenía que meter el personaje de Little Strange para que Newt te hagan a pedir un amigo para poder meterte el flashback de Hogwarts y ya está Porque hay que meter el easter egg de Hogwarts Esa hay que pensar que hay que poner y ponerle de arson a saltar a películas de Hogwarts en este equipo de Hogwarts Y de hecho te pone en Hogwarts por lo menos tres veces Cuando son ellos pequeños Sí Cuando va Little Strange y el hermano y demás todos a hablar con Dumbledore que le ponen lo de esto al resto domiciliario aquí en las manos quites tú Eso Dumbledore si supuestamente es el mejor mago de la tigra te echas a la mierda Ya, pero un ministerio lo ha dicho y el ministerio lo ha dicho No, no, claro Pero bueno Dumbledore tampoco es que siguen mucho las reglas En fin Da igual Es un Dumbledore más joven También es verdad Y por último al final del todo Que por cierto al final del todo está Nagini en Hogwarts está El Muggle Que aparte el Muggle en Hogwarts no tendría que ver nada Tendría que ver ruinas según los libros O sea, los Muggles no pueden ver Hogwarts No pueden ver Hogwarts No pueden Pero bueno es J.K. Raúl y ha escrito su propio guión Sí, que hace lo que es a la chirla O sea, me refiero a lo que te digo O sea, ella misma se caga en su propio canon porque yo creo que el canon de las películas es otro al de los libros No tiene nada que ver Ya está Y ahí dice Yo estos animales fantásticos a no publicarlos en novela y a no hacer nada va a seguir el canon de las películas Pero luego también es lo que estabas hablando Que puede hacer lo que quiera En la época también que está situando la película Nos hemos ido desde casi finales de siglo entrado en este nuevo siglo a principios de no principios no pero son los años 20 Sí, 27 Entonces conectar todo ese hueco histórico es un poco en plan de definitiva Que Grindelwald es Hilded O va a ser Hilded O va a influir en la figura de Hilded Es que estoy convencido de la manera de ser el imperio Porque ya directamente lo ves te lo dejan caer Además, sabes cuándo es la última supuestamente Claro, es que además Grindelwald y ¿Qué iba a decir? Grindelwald y Jutlof Grindelwald y Dumbledore no se pueden enfrentar porque te dejan bien claro que en el momento que surge que no lo vamos a decir porque eso sí que si soy seguidor solamente de las películas de Harry Potter no lo explican el tema de la muerte de la hermana de Dumbledore pero Grindelwald está por el medio también no sé si tú lo sabes luego te lo explico si no no pasa nada pero vamos a decirlo por si acaso pues es que yo creo que va a salir o sea, tiene que salir en modo flashback porque esta mujer le encanta los flashbacks y supuestamente ellos desde que son jóvenes hasta que no se vuelven a encontrar hasta el año 45 creo o 43 que aparte que dices ¿qué es esto? ¿segunda guerra mundial? es que está ahí o sea, es que no, no, no si y te mete la visión de la segunda guerra mundial y te mete la visión de la segunda guerra mundial como un poco como también pues eso para hacer a la gente ver y no mirar qué malos son los humanos los magos qué malos lo que nos va a hacer claro es que no son malos los magos los quiere más como mascotas Grindelwald los quiere más como esclavos sí, como esclavos y en verdad estos son sumos malos y de eso va la película Grindelwald quiere conquistar a los no hacen una guerra entre los nómados para masacrarlos y a los que hacen una guerra dentro de tres pelis o sea, ahora no claro, claro para masacrarlos y los que a él le gusten o dictamine usarlos como esclavos y cómo hacerlo a través de un chaval que no se sabe qué orígenes tiene porque tiene un poder oculto que de ahí el secreto al que se desvela al saber de qué familia es que es el que puede utilizar para provocar bueno, vamos a decirlo al final el personaje de Credence en los últimos 30 segundos y por favor, si habéis llegado hasta aquí no nos tiréis nada en cara lo decimos directamente ya está spoilerazos es el hermano de Dumbledore es el hermano de Aurelius Aurelius Dumbledore es lo que se llama Grindelwald yo en un momento que lo hice dije yo pero esto es mentira total o sea, te está comiendo la chava pero de repente aparece el puto Fénix claro coge, claro todo viene a través del Fénix claro, porque tiene un pajarito pequeño Credence a mitad de la película que dices tú el pájaro está en toda la película y no entiendo de por qué y de repente al final se convierte en un puto Fénix gigante y dices vale, ahora sí que tiene sentido que aparte muy oportuno por cierto además del Fénix Aurelius también dice Fénix claro le dice Grindelwald al final lo convence y le suelta le suelta de qué familia viene quién es aquel se cambia le da la varita lanza al Fénix contra él reviente una montaña si es que además lanza el Fénix hasta la siguiente película hasta la siguiente película y ya veremos si este esta revelación es real no real no se sabe pero bueno que la película digamos que acaba así sí tal cual digamos no acaba así tal cual y ya para cerrar pues eso decir que es una película que que nota le pongo un seis repelado y repelado porque a mí lo que me gusta es el principio y es el final lo del medio me sobra por todas partes yo seis y medio sí porque es un libro o sea es que no porque tiene fallos de guión pero no fallos de guión tampoco es un guión que está mal escrito claro que está mal estructurado está mal estructurado sí claro no es que sea con una dirección para mí decente para mí decente pero quemada quemada y que es una saga que necesita un refresco en definitiva yo creo que la saga es acto necesita un cambio de dirección quizás de guionista pues a lo mejor no pero alguien que le ayuda a JK o que le pula los guiones algo tienen que meter pero aquí necesitamos ya otra o sea David no puede cascarse las cinco películas de anima es fantástico pero creo que esto va a ser ya es que es como regalarle a este hombre ¿qué más le van a regalar? ¿sabes? Magiatros al Marcos ruso ¿sabes? ahí en los primeros así Pegasó mueren todos es ya fabuloso fabuloso no pero en serio intentar tirar a lo mejor pues como pasó además es que como pasó en Potter porque las dos primeras son de Chris Columbus son películas además no como en este caso pero son películas idénticas sí pero bueno son de ese toque infantil de puta madre de aventuras de maravillosa luego llega el grande de Alfonso Cuarón y dice aquí manda a mí ¿sabes lo que te quiero decir? y se casca un película que para mí no es que sea la mejor de la saga es que es de las mejores películas de ciencia ficción barra fantasía que he visto o sea el Prisoner of the Cowan me parece espectacular es que es increíble es que es increíble se queda corta la cosa entonces coño vale pero el máster que hace en Harry Potter y Prisoner of the Cowan es espectacular la renovación que le dio la saga incluso con el uso de diferentes lentes o secuencias que se casca el tío es que sí que sí aquí en cambio pues este tío pues yo que sé a mi baby pues no me gusta Eddie Redmayne bueno resumidas cuentas Eddie Redmayne muy bien porque es muy buen actor y se lo hace su propia desencadenable yo creo que el personaje que hasta tiene cierto autismo me da la sensación porque lo veo a veces como que está que está ido pero que está ahí pero que es muy listo para algunas cosas y para otras cosas en plan las relaciones sociales no las lleva absolutamente nada bien toda la escena que es muy graciosa que lo que le quiere decir a la chica sí, sí pero todo esto no lo diría la persona pero que al fin y al cabo es eso es una película de altísima expectativa por donde venía pero que al final se queda en una cosa bastante mediocre sí se queda muy bluff muy normalita o sea no sí ejecutada un diseño de producción la producción es espectacular los efectos son cojonudos pero sin historia y nada esperamos que os haya gustado la videocrítica cualquier cosita las dejáis comentarios por aquí abajo si queréis decirnos oye lo hacéis fatal pues lo podéis decir también youtube al final de cuentas es libre para eso y nos vemos en la próxima un saludo hasta luego oye lo hacéis fatal oye lo hacéis fatal y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima